Muchas gracias a todos los que están aquí presentes directos para ver esta aplicación un poco de la ciencia de datos de, como decía Chucho, pues, una de las cosas que nos afecta en el día a día, ¿verdad? Específicamente lo que yo les voy a presentar hoy día es un mecanismo que nosotros hemos desarrollado para despolarizar las cámaras de eco y un mecanismo que nosotros hemos llamado el Random Dynamical Nudge. Durante toda esta charla lo que yo voy a hacer es tratar de explicarles un poco lo que son las cámaras de eco, de dónde vienen, cómo nos afectan a nosotros en el día a día, por qué es un problema tener cámaras de eco, por qué es un problema tener redes polarizadas, por qué se polarizan las redes, y luego, ¿cuál es la solución que nosotros damos a este fenómeno? ¿Cuál es la intervención que nosotros estamos proponiendo? Y luego conversar un poco acerca de, bueno, ¿por qué creemos que nosotros funciona esta intervención? ¿Y cuáles serían los siguientes pasos dentro de, digamos, si es que vemos a esta intervención como un punto dentro de, o a este proyecto, a esta presentación un punto dentro de un pipeline más amplio de explicar el problema, desarrollar una solución a ese problema y cómo aplicarlo eventualmente? Pues este es un punto dentro de ese pipeline, ¿dónde estamos en ese pipeline y cuáles serían los siguientes pasos? Entonces, como yo le digo Jesús, mi nombre es Sebastián Vallejo, yo estoy aquí en la Escuela de Gobierno, de Ciencias Sociales y Gobiernos en la Twitter Monterrey, para los que se animan, me pueden seguir, la ironía, me pueden seguir en Twitter, una de las redes sociales donde precisamente una de las polarizaciones se puede ver y puede visualizar de una manera muy, digamos, sistemática la polarización y esta creación de cámara de eco, pero bueno, pues ahí estamos todos, los de mi generación. Los mis alumnos ya no están en Twitter, me hacen sentir ya, entonces, bueno, para comenzar y antes de comenzar, sí tengo que decir que obviamente este trabajo no lo hice yo solo, este trabajo lo hice con dos colegas, dos amigos, Christopher Klein, que está en el Instituto de Ciencia y Tecnología en Austria, y Ali, Ali Kaledinasab, que está en la Universidad de Stanford, lo desarrollamos conjuntamente, pueden encontrar el paper completo en Archive, se llama Depolarization of Ecochambers by Random Dynamical Notch, si alguien está interesado, ahí está el QR Code para que lo dicen ahora y para que vean de qué se trata el paper, eso como forma más completa y extensiva. Yo lo que les voy a dar aquí es una especie de resumen, pero también voy a agregar un par de cosas que obviamente no caben dentro del canon de la manera en que se escribe el paper, pero que también nos parece que son cosas importantes precisamente para la aplicación de este tipo de intervenciones. Entonces, comencemos hablando un poco del social media y de las cámaras de eco, de estos ecochambers de esta polarización. ¿Y por qué será? Entonces, las redes sociales, y esto es muy parecido a la vida, y a la vida real, entre comillas, lo que podrían ser consideradas las interacciones de carne y hueso. Los usuarios dentro de las redes sociales, interactúan y se agrupan alrededor de otros usuarios que piensan de manera similar. Ustedes pongan a ver su feed de Twitter, se pongan a ver su feed de Instagram o de TikTok o de la red social que ustedes frecuente, y lo que van a ver es que tienen un montón de personas que piensan como ustedes o que tienen intereses similares a los de ustedes, que siguen a los mismos equipos, que pertenecen a los mismos ámbitos sociales, ¿verdad? Y esta exposición selectiva al contenido en las redes sociales puede resultar eventualmente en la fragmentación y polarización política de las interacciones entre los usuarios. O sea, comencemos a pensar que si ustedes están únicamente interactuando con gente que piensa como ustedes, entran en una especie de círculo de retroalimentación de su propia postura política, de su propia opinión, de su propia percepción de la realidad, su propia manera de entender los fenómenos sociales, y lo que termina siendo es que yo estoy bien porque todo el mundo alrededor mío me está diciendo las cosas que yo quiero escuchar y cualquier persona que piensa diferente a mí está mal. Sí va a ser que yo me aleje de esa posición. Es decir, que va a haber una disminución en el diálogo, que va a ser una disminución en las interacciones, que va a haber una disminución o se va a disminuir las conversaciones entre partes, una especie de debate, si se quiere. Es decir, lo que vamos a entrar son en cámaras. Vamos a entrar en estos espacios donde lo único que estamos viendo o lo único que estamos escuchando o las únicas interacciones que vamos a tener son interacciones con gente que piensa como nosotros, gente que está muy cercana a nuestra posición política, que está muy cercana a nuestra ideología, que está muy cercana a la manera en que nosotros damos las cosas, que se retroalimenta de esta manera que nosotros tenemos de ver el mundo y que aparte nos aleja de otras perspectivas, de otras posiciones. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero que tampoco estamos entrando en diálogo. Y si se pone a ver esto aquí, este fenómeno de las redes, solo porque son redes sociales dentro de espacios digitales, no significa que no tengan las mismas características que las redes que nosotros formamos en la vida real. Si ponen a ver quiénes son sus amigos, pero pregunto a Jesús, Jesús, ¿quiénes son tus amigos? Bueno, seguramente Jesús nos dice, bueno, es gente que piensa relativamente como yo, que tiene los mismos intereses, porque si no, no serían mis amigos y así formamos estas redes, ¿verdad? La diferencia es que Jesús y yo y ustedes no podemos formar barreras artificiales para no estar expuestos a otras posiciones donde estamos. Y así es la vida, compleja, complicada, expuestas a otras cosas. No hay un algoritmo que nos dice, bueno, esto es lo que vas a ver y esto es lo que no vas a ver. Y en las redes sociales lo que sí tenemos son algoritmos, que lo que están enfocados es en retroalimentar las posiciones que a nosotros nos gustan. Digamos, siendo, tratando de evitar así cualquier posición paranoica, ¿verdad? O sea, no lo están haciendo porque son malos o porque quieren mantenernos así polarizados. No digo que no lo sea, digo que digamos que no lo sí, sino que lo que en realidad está pasando es que te quieren mantener en la red social. Y la mejor manera de mantenerte anclado a la red social es mostrarte cosas que quieres ver. ¿Cuál es el problema de las cámaras de eco? El problema de las cámaras de eco es que para comenzar, como ya les dije, reducen el diálogo. Y al mismo tiempo, como reducen el diálogo, también hace que sea más fácil o que contribuya a la propagación de desinformación. Es decir, si es que nosotros tenemos varias perspectivas acerca de lo que está sucediendo, nosotros somos menos proclives no solo a estar expuestos a desinformación, sino que cuando estamos dispuestos a desinformación, seamos capaces de cuestionarla. Somos capaces de cuestionar la información que nos está llegando y decir, bueno, lo que me está llegando, como no únicamente estoy expuesto al mismo tipo de información, a lo mejor lo que me está llegando no es verdadero, porque tengo diferentes perspectivas. Y el problema de la desinformación, como es de aquí no se lo tengo que decir, pero el problema de las informaciones es que en este punto la gente puede actuar en base a esa desinformación. Y eso es problemático. Es problemático decir, no, pues, o sea, que, yo qué sé, que el COVID no existe, o que te puedes tomar cloro y se te va a ir el COVID. Eventualmente alguien va a actuar en eso de ahí, se va a pegar un shock de cloro, va a ser un problema. O otros casos que te han pasado, por ejemplo, en Estados Unidos, hubo un momento en que la gente estaba diciendo que dentro de una pizzería en Washington, D.C., estaban teniendo un ring de prostitución de niños financiado por el Partido Demócrata y fue un tipo con una metralladora a echar bala ahí porque pensaba que era cierto. Es problemático, es lo único que quiero decir. Entonces, ¿qué hacemos con las cámaras D? O sea, ¿qué podemos hacer para solucionar esto aquí? Si es que primero como seres humanos tenemos la tendencia, ¿verdad?, a retroalimentar nuestra propia perspectiva con gente que piensa como nosotros. Después estamos metidos en redes sociales que tienen algoritmos que favorecen este tipo de circunstancias. ¿Qué hacemos? Pues, comencemos desde la perspectiva del usuario. Los y los usuarios que están buscando información que refuerza sus propias posiciones no necesariamente están evitando opiniones que desafíen sus propias posturas. Es decir, son dos acciones diferentes. La una es buscar información que se parece a lo que yo quiero saber. Esa información que confirma mis opiniones. La otra cosa es estar expuesto a opiniones que a mí no me gustan. Los usuarios sí tendemos a buscar opiniones que se parecen a las nuestras, pero no es que le estamos huyendo, ¿verdad?, a posturas que desafíen nuestras propias opiniones. Si es que nosotros, ¿verdad?, seríamos capaces de salir un poco de esa dinámica de las redes sociales y exponer a los usuarios de cierta manera, ¿no? Y vamos a ver que no exponer a los usuarios de cualquier manera va a funcionar para exponer a los usuarios de cierta manera a información que activamente desafía las posturas de estos usuarios. Entonces, lo que vamos a tener es más diálogo. Vamos a tener más de telegeniedad en la red. Es decir, gente que va a poder ver posiciones que son diferentes. Y esto, eventualmente, lo que tiende a hacer es que lleva a que se mejore la precisión colectiva. Es decir, si nosotros tenemos una red polarizada, una gente piensa A y otra gente piensa B y ninguno de los dos estará interactuando, lo que va a haber es mucha desinformación. Si es que todos podamos ver un poco de todo, un poco de las posturas de todo el mundo y creamos más de telegeniedad en estas interacciones, lo que vamos a hacer es que, colectivamente, ¿verdad? Estemos más alejados de esa desinformación y más cercanos a una, lo que ustedes quieran llamar, a una opinión colectiva, a una verdad colectiva, a una opinión consensuada, ¿verdad? Eso no significa que todo el mundo va a pensar igual. No, significa que nosotros vamos a estar más abiertos al diálogo para llegar, pues, a este tipo de discusiones y diálogos que eventualmente es un parte de, pues, los lineamientos democráticos de cómo vamos a interactuar. Porque no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros, no por eso vamos a abiertamente rechazar cualquier cosa que no esté dentro de lo que yo creo o pienso que debe ser cierto. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es un mecanismo para evitar la formación de cámaras de ecos, donde lo que vamos a hacer es presentar a cada gente a la red una opinión de una selección a la teoría de opiniones del resto de los agentes de la red. Y vamos a ver por qué esto precisamente funciona. Pero lo que nosotros hacemos es hacer una especie de lo que las escuelas de behavioral economics o de economía del comportamiento llaman un nudge, ¿no? Es decir, un pequeño empujón. Es decir, si es que a ti ustedes solo comen arroz y de repente alguien va y les trata de imputir fideo, pues, no lo van a hacer. Pero a lo mejor si es que yo les presento la opción de también comer fideo, pues, a lo mejor ustedes van a decir, ah, bueno, también hay esa opción, ¿no? La idea es por qué los supermercados ponen ciertos productos para que ustedes los vean sin que les estén obligando a comprar eso, de ahí ustedes están más proclives a consumirlos. Entonces, es una especie de nudge. Hay diferentes formas de ver esto aquí. Y nosotros sacamos un poco esa idea de la economía del comportamiento y lo que tratamos de hacer es lo que llamamos un random dynamical nudge. Es decir, un nudge que es un poco aleatorio. Presentamos a cada gente una opinión aleatoria de otro individuo en la red en un tiempo X, ¿verdad? Y lo que vemos es que con el tiempo estos espacios de estas redes se van despecularizando. Entonces, déjenme explicarles un poco cómo funciona este random dinámico nudge que nosotros estamos proponiendo. Entonces, para estudiar los efectos del random dinámico nudge, de RDN que nosotros proponemos, utilizamos un modelo de dinámicas de la opinión que fue producido por otros investigadores, quienes simulan la formación de cámaras de eco y las dinámicas de polarización en redes. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo es, pues, vamos a ver un modelo donde se simula el comportamiento de los usuarios en redes, una simulación que lleva a estas cámaras de eco que lleva a redes polarizadas. Y una vez que ya tenemos esa red polarizada, nosotros vamos a introducir este random dinámico nudge. Es decir, vamos a presentar a estos agentes simulados de manera aleatoria en opinión de algún otro usuario y vamos a ver si efectivamente, y vamos a ver de qué manera esto va a ir despolarizando o no esa red. Para los que están más inclinados en la parte matemático, estadística, todo esto aquí, pues, utilizamos este modelo de dinámicas de la opinión. Es de este de acá. Brevemente, y así a grandes rasgos, X representa cada uno de los usuarios y lo que estamos diciendo es que la opinión del usuario va a estar formada por la opinión de la opinión previa que este usuario tenía, más ciertos elementos, entre ellos, pues, con quién está conectado más cercano, con quiénes son los usuarios que están más cercanos a su opinión, qué tan expuestos están estas opiniones, qué tan controversial es el tema que se está tratando, qué tantas interacciones tiene este usuario. Vamos modelando otro CD. Obviamente, nosotros no hicimos el modelo, ese modelo ya está dado. Vamos a distribuir la actividad de una manera que se asemeje mucho a la manera en que nosotros actuamos, en las redes sociales, utilizamos este powerlodicay para simular la manera en que nosotros interactuamos, es decir, hay usuarios que son muy, muy activos y que generan la mayor parte de la producción de contenido en las redes, y hay usuarios que son muy, muy pasivos y que reaccionan a eso. Si ustedes se ponen a ver en Twitter, ¿verdad? La mayoría de nosotros tenemos, nos siguen, yo qué sé, mil personas o 500 personas, y de repente hay unos pocos que tienen un millón de usuarios. Tratamos de simular ese tipo de distribución. Y luego, pues, también simulamos la probabilidad de conexión de dos agentes, que va a depender de qué tan cerca está la otra persona, qué tan influyente es esa otra persona, y qué tanta actividad hay dentro de la red. Y luego agregamos, y esto es un poco importante, un factor de lo que se llama homofilia, es decir, la capacidad o cuál es la tendencia a que nosotros actuemos con gente que se parece a nosotros. Y este factor de homofilia es básicamente lo que hace el algoritmo dentro de cada una de las redes sociales. Lo que hace es tratar de esconderte a gente que piensa y que se ve como tú. Lo que tratamos de decir es, bueno, qué tan fuerte está funcionando este algoritmo o qué tan débil está. Y qué pasa si es que nosotros simplemente, por ejemplo, esto nos permite decir, bueno, qué pasa si es que nosotros vamos a donde Twitter o vamos a donde Facebook y le decimos, ¿sabes qué? Apaga tu algoritmo. O dale la vuelta a tu algoritmo. Es que solo interagamos con gente que no se parece a nosotros. ¿Qué pasaría con esa red? ¿Ya? Que sería una manera de intervención. Entonces, cuando ustedes utilizan este modelo de dinámicas de la opinión, lo que vemos es lo siguiente. Y esto aquí es una, o sea, la parte visual de ese mismo modelo. Comenzamos con un montón de agentes, una serie de agentes. X es la opinión. Tienes opiniones que van, digamos, desde menos 10 hasta 10. Si podríamos poner las opiniones en una dimensión, pues unas opiniones estarán de un lado, otras opiniones estarán del otro y otras opiniones estarán del centro. Y esta simulación lo que hace es que eventualmente las opiniones se polaricen, que formen esta especie de distribución. En vez de ser una distribución normal, es una distribución bimodal, donde tienes dos grupos que están, pues, alejados del centro cada uno. Lo que a nosotros nos interesa hacer es medir esta distancia entre los dos picos que se forman en estas dos comunidades polarizadas. Entonces, mientras más pequeña es la distancia, mejor, es decir, que más se están acercando los grupos, mientras más larga es la distancia, es que más polarizadas están. Una de las cosas de lo primero que dijimos es, bueno, ¿qué pasaría si, como les digo, vamos nosotros a Instagram, vamos nosotros a TikTok, y les decimos, ¿saben qué? Apaguen su algoritmo, ¿no? O, mejor aún, denle la vuelta a su algoritmo. En vez de que ustedes estén retroalimentando a la gente o la opinión de personas que se parecen mucho a los usuarios que están siendo expuestos, hagamos lo inverso o simplemente apaguen el algoritmo y que la gente trate de interactuar aleatoriamente con quien sea que se le pese el vaso por dentro en la misma magnitud en que lo harían de manera normal. Entonces, esto aquí es, este primer gráfico es la manera en que se ven las redes. Esta es una simulación, ¿verdad? La manera en que se ven las redes cuando mantenemos este, digamos, el equivalente al algoritmo de cualquier red social. Y una de las cosas interesantes que vimos al comienzo es que si nosotros le damos la vuelta al algoritmo o apagamos el algoritmo, no cambia la polarización de la red. Es decir, que no es simplemente ir a donde Twitter o ir a Facebook y decirles, ¿saben qué? Apaguen la manera en que ustedes están exponiendo a la gente este tipo de cosas o denle la vuelta a la manera en que la gente está exponiendo esas cosas. ¿Por qué? Porque al parecer exponerte a todas las opiniones te mantiene, o sea, te mantiene expuesto también a las teorías propias y lo único que está haciendo es reforzar el conocimiento que tú tienes. Es como el mismo ejemplo que les decía al comienzo. Una cosa es que a ti te guste comer solo tortilla o solo arroz, ¿verdad? Y yo te trate de embutir fideos. O sea, a lo mejor tú me vas a decir, aguanta, no, no me vas a dejar. No, no voy a dejar de comer arroz simplemente porque tú vienes a embutirme fideos. A lo mejor hace que yo te rechace incluso mal. Porque nosotros estamos diciendo, bueno, a lo mejor hay una manera diferente de empujar a que la gente, digamos, por decisión propia, pues trate de probar cosas diferentes. Entonces, lo que nosotros agregamos a este modelo, a este modelo de polarización, es el random dynamical notch, que es este término que nosotros hemos agregado. Donde D, vamos a hacer la fuerza, es decir, qué tan fuerte vamos a prender nuestro notch, o sea, qué tanto vamos a exponer a la gente a lo que nosotros queremos responderles. Y, lastimosamente, aquí en la diapositiva no se ven los términos de la ecuación, pero esto aquí, este x sub n, es el promedio de una muestra de opiniones. Ya vamos a ver cómo tenemos esta muestra. Y este x es el promedio verdadero de todas las opiniones. Y ya sé que alguna gente está pensando ahorita, bueno, ¿cómo vamos a sacar de todas las opiniones? Para todos como que tenemos una respuesta. No se preocupen, ya llegamos de ella. Pero, en general, la muestra de opiniones la extraemos de tal manera que tenga una distribución normal con un promedio de cero. Es decir, si esta es la muestra de las opiniones, ¿verdad? O sea, si esta es las opiniones reales, si esta es la distribución de opiniones reales, lo que nosotros hacemos es tratar de sacar una muestra de tal manera que tenemos una distribución normal. Es decir, que la mayoría de las opiniones estén, o que tiendan a estar dentro del centro. ¿Sí? Inicialmente, lo que nosotros dijimos fue, pues, en vez de sacar las opiniones del centro, ¿qué tal si nosotros simplemente mandamos opiniones de la web? O sea, lo equivalente a decir, ¿qué pasaría si es que Facebook o Twitter comienza a intervenir dentro de estos redes polarizadas y les dice, ¿saben qué? Yo voy a dar una opinión ecuánime o yo les voy a decir, tengan cuidado que a lo mejor esto puede contener esa información o qué va a pasar si es que yo digo, sí, bueno, tú piensas esto aquí, pero ¿qué te parece esta otra opinión que te estoy dando desde afuera? Y el mecanismo funcionó, es decir, simplemente hacer un notch, un pequeño pocón desde afuera funciona para desparar eso de las redes, pero eso es un loop externo, es decir, tiene que venir alguien de Twitter, alguien de Twitter tiene que escribir esa opinión o generar esas opiniones externas y luego alimentarla a la red. La ventaja de nuestro Random Dynamical Nudge es que es interno, es decir, parte de un feedback que nosotros lo que estamos tomando son opiniones de la propia red para poder descolarizar la red, lo cual para comenzar hace más velocidad de su aplicación y aparte no depende de un agente externo, que agentes externos que pueden estar sesgados. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos este Random Dynamical Nudge? Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a cada uno de los usuarios? Medimos dónde está el usuario, ¿verdad? Dentro de las dimensiones de opiniones. Cogemos una muestra de las opiniones que tenga una distribución normal y luego le mostramos un grupo de estas opiniones a cada uno de los usuarios. Entonces, lo que vemos es que en vez de que suceda esto, en vez de que se polarice la red, vemos que a medida de que va avanzando la fuerza del Nudge que nosotros hacemos, las redes no se polarizan desde el comienzo. Es decir, en vez de que suceda esto, en vez de que suceda la polarización, lo que nosotros tenemos es redes que se mantienen con una opinión distribuida de manera normal, donde todas las opiniones están cerca del centro. Esto aquí no significa que la gente comenzó a pensar todo igual. Lo que significa es que hay más deliberación entre las partes, lo cual permite que haya más acuerdo entre las opiniones. Eso no significa que yo, si puede ser un ejemplo súper alejado, yo soy de izquierda y esta persona es de derecha y nunca vamos a estar de acuerdo. No, eso no significa que yo de repente me voy a hacer de centro y la persona de derecha también se va a hacer de centro. Lo único que está diciendo es que va a haber más diálogo entre nosotros y vamos a encontrar ciertos puntos que vamos a tener en común porque la gente es compleja y tenemos varias dimensiones y al mismo tiempo que vamos a estar más alejados de las opiniones extremas donde también puede haber desinformación. Entonces, eso está muy bien. El problema con la prevención de las redes por realizadas es que, no es problema, pero eso significa que el feedback loop al que nosotros estamos haciendo referencia está funcionando todo el tiempo. Es decir, que nosotros estamos haciendo este random dynamic match todo el tiempo mientras está funcionando la red. Y a lo mejor no siempre eso es necesario, a lo mejor no siempre eso es algo que se quiere hacer, a lo mejor no siempre es algo que es ver o símil realizar. Entonces, ¿qué pasa si es que nosotros ya tenemos una red polarizada y tratamos de despolarizarla? Que es el caso con el cual más comúnmente estamos enfrentados, ¿verdad? Justo antes de una elección, temas que polarizan a la población, temas controversiales, etc. Cuando vemos redes que ya están polarizadas, vemos que existe el mismo efecto, es decir, tenemos redes polarizadas, prendemos nuestra intervención, es decir, comenzamos a mostrar una muestra de diferentes tamaños, esto va a ser la fuerza que le damos a la RDN, diferentes fuerzas a cada uno de los usuarios para ver cómo se comportan y vemos que efectivamente cuando tienen ese nacho se despolariza algo que ya estaba polarizado. Y algo muy interesante es que una vez que ya se despolariza, nosotros apagamos, se vuelve a polarizar. Es decir, que sí existe, o sea, que el efecto tiene un efecto de tiempo, funciona por un tiempo el RDN, pero eventualmente si es que no se mantiene prendido esta intervención, pues, termina volviéndose a polarizar algo para tomar en cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Es decir, es que nosotros podríamos pensar a la red como un mapa, ¿verdad? Cuando tienes diferentes topologías y tienes gente que está más al extremo y gente que está menos al extremo, ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son los usuarios que se están despolarizando más? Pues, aquí vimos algunas cosas interesantes. Vimos primero que obviamente la gente que está más en el centro se despolariza menos. Eso es obvio, ¿verdad? Si tienes menos espacio para estar despolarizado, pues, menos te vas a despolarizar. Una persona que no está muy al extremo, una persona que no está arraigada en una de las experiencias que está muy a los lados de opinión, entonces, pues, va a tener menos espacio a dónde moverse y efectivamente se mueve menos dentro de las dimensiones de opinión. Lo que sí vemos es que mientras más alejado de, digamos, de estas discusiones estás, es más probable que te acerques a ellos. Es decir, el movimiento, el efecto que tiene nuestra intervención en ese usuario es más grande que en otros usuarios, lo cual está bien. Lo que queremos es que precisamente esos usuarios que están más alejados del centro de la discusión, es decir, que están más aislados de estos diálogos, es decir, que están más expuestos a la desinformación, puedan acercarse. Lo que sí vimos, y esto es como una especie de limitación de la intervención, que por lo menos en nuestra simulación, la gente que estaba muy al extremo se terminaba polarizando un poco más. Es decir, que si tú estás muy, muy, muy al extremo y entras en esta intervención, lo que terminas haciendo es yéndote un poco más hacia el extremo. Esto pasaba en un porcentaje muy, muy bajo de los usuarios simulados, pero es algo a tener en cuenta. A pesar de que esto sucede, tiene mucho sentido porque esto va de acuerdo a intervenciones parecidas, no exactamente iguales que se han hecho de manera experimental como usuarios de la vida real y que el resultado que ellos han tenido es que precisamente tratar de mostrarle opiniones de otros usuarios a estos usuarios que están en los extremos sí hace que se polarice más. Es decir, alguien fue, agarró 10,000 usuarios de Twitter, vio los que estaban más polarizados, les comenzó a mostrar imágenes o mensajes de gente que está en el otro lado, esa gente se polarizó más y el resultado del experimento fue, no, si les muestro luego se van a poder usar más. Nosotros decimos, sí, es cierto, pero solo los usuarios que están en el extremo. Los usuarios que están en la mitad no sucede eso. Un poco para saber por dónde está cayendo el mecanismo, con quién está funcionando. Una vez más, no salen las ecuaciones, no sé por qué, pero una de las limitaciones del RDN es cómo está planteado. Y es que no podemos saber el verdadero promedio de todas las opiniones. Esto sería impráctico en la mayoría de las aplicaciones, cuando menos, imposible en la mayoría de los casos. ¿Cómo sabemos dónde está el promedio real de todas las opiniones? Entonces, para determinar qué tan práctica es la aplicación de nuestro RDN, lo que reducimos es a los componentes esenciales. Es decir, vamos quitando poco a poco componentes de esta ecuación inicial. A lo mejor quitamos para comenzar qué tan grande es la muestra que mostramos. Lo que nos damos cuenta es que la muestra o también la muestra no afecta en nada en la eficacia del RDN. Después vamos a quitar, saber el promedio real de todas las opiniones y vamos a ver qué va pasando con el RDN. Y una de las cosas que vemos, pues aquí están todas las diferentes variaciones que tenemos del RDN. Una de las cosas que vemos es que si es que únicamente utilizamos una muestra de opiniones, ¿verdad? una muestra con esta característica, una muestra de distribución normal a cada uno de los usuarios, ¿bien? Únicamente con eso se va a despolarizar el, el, se va a despolarizar la red. Obviamente no se despolariza al mismo nivel que se lo hace con el RDN original. Esta es la forma de las opiniones, este de más de arriba es la forma de las opiniones del RDN completo. Vemos que va bajando un poco su efectividad a manera que vamos quitando el elemento de la RDN, pero lo que definitivamente vemos es que sigue despolarizando la red. Es decir, si es que únicamente nosotros les mostramos una pequeña muestra de opiniones a los usuarios y obviamente no todas las opiniones son contrarias, va a haber opiniones que son a favor, otras opiniones que están en contra, otras opiniones que están en la mitad, mostrándole esto aquí sí va a terminar despolarizando la red. Es decir, que no solo se logre el objetivo, es decir, previene que se polarizan a redes, sino que en redes polarizadas también los despolarizan y que incluso si nosotros quitamos ciertos elementos de nuestra intervención, todavía sigue funcionando y la vuelve una intervención muy verosímil a realizarse dentro de una red social, simplemente es decirle, bueno, veamos cuál es la distribución de la opinión de cada uno de los usuarios y a cada uno de los usuarios les vamos a mostrar una muestra, ¿verdad?, de esas opiniones y lo que sugiere nuestra intervención es que efectivamente esto va a ayudar a que se despolaricen a esas redes, que haya más diálogo entre los diferentes puntos de esa red y que al mismo tiempo se alejen los usuarios de los extremos donde efectivamente está más la deformación y donde está más el problema de tener esas redes polarizadas. Ahora, y ya como para cerrar, uno de los problemas que tenemos actualmente es que los ambientes en línea polarizados se han vuelto cada vez más comunes. Eso no significa que toda la red es todo el tiempo polarizado. No, hay suficiente investigación que ha demostrado que esto no está sucediendo durante el tiempo. El problema es que cuando sí están polarizadas es muy malo y cuando están polarizadas suele ser en eventos donde pues nos interesa que las redes estén menos polarizadas. En eventos que son más controversiales, donde se concentra la atención de todos los usuarios y donde las consecuencias de, por ejemplo, la desinformación son peores. Lo que hace nuestro ADN es mostrar a los individuos nuevas posiciones y tiene el potencial de empujar la opinión colectiva hacia el diálogo. La deliberación y la moderación. Es decir, únicamente lo que nosotros estamos haciendo es pues no dándoles una avalancha de opiniones contrarias a las tuyas sino más bien mostrándote qué más hay allá afuera. Es como entrar en un supermercado donde tú siempre compras lo mismo más que fideos y le vas a decir bueno, hay fideos pero también hay esto y hay esto y hay esto. Tú tomas la decisión. Puedes seguir eligiendo lo mismo que siempre has comprado pero a lo mejor te interesa por comprar algo diferente. Lo mismo estamos haciendo nosotros acá. Puedes mantener tu opinión pero mire, esto es lo otro que hay allá afuera te invitamos a dialogar. Y lo que demuestra nuestra inversión es que efectivamente la gente o por lo menos estos usuarios simulados sí tiende a hacer eso. Sí tiende a converger hacia un espacio un poco más moderado no necesariamente unificando las opiniones pero sí permitiendo más diálogo entre los diferentes espacios. Y una cosa interesante es que el Arden es un poco agnóstico frente a la opinión de cada gente. No nos interesa dónde está cada una de las gentes cuál es la opinión de cada una de las gentes simplemente decimos mira esta es una perspectiva a la opinión que tú tienes y veamos qué pasa cuando tú estás dispuesto a estas dos opiniones. Nuestras simulaciones lo que sugieren es que efectivamente aumenta el diálogo. Ahora hay cosas que hacer obviamente todavía dentro del propio modelo sería interesante ver cómo funciona el Arden en un texto donde sí existe un conceso de expertos. Es decir una cosa es decir yo voy a votar por A y tú vas a votar por B entonces nos peleamos a muerte y ya no somos amigos y nos polarizamos y luego desinformación y todas las consecuencias de eso de ahí pero es que no existe una no existe un consenso de por quién es mejor votar ¿verdad? Pues es parte de la deliberación democrática. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de cosas donde sí existe un consenso? Donde sí existe por ejemplo el calentamiento global. No queremos que existan las dos partes ¿verdad? No queremos decir que hay un diálogo entre la gente que cree en el calentamiento global y la gente que no cree en el calentamiento global. No. Lo que quieres hacer es tener una serie de expertos que te digan mira esto es lo que está sucediendo y a pesar de que es un tema polarizante pues no debería ser. Entonces lo que quisiéramos ver es bueno ¿qué pasa cuando en vez de tener temas donde no existe consenso? Tenemos temas donde sí existe el consenso. El calentamiento global lo que es el derecho a la participación política a las minorías temas como el COVID por ejemplo ¿cómo podemos hacer para que este ARDIEN funcione? Pero con pues agregándole un peso específico hacia el consenso a donde están los expertos incluso decir bueno pues entonces me van a decir no pues que no todos los expertos están de acuerdo de cómo se debe tratar el COVID lo que sea ¿verdad? Bueno pues vamos a hacer lo mismo pero simplemente vamos a tomar la distribución o la muestra de las opiniones únicamente los expertos en vez de tomar la distribución de opiniones de toda la y veamos qué sucede con eso y esos son una especie de los siguientes pasos como para seguir ampliando el esquema de aplicación de este tipo de intervención y el externo y que para mí me parece que es el más importante es comprobar experimentalmente si es que esto funciona pues está muy bien en el paper y en el papel ustedes saben que el papel aguanta todo ¿ya? Pero bueno ¿qué pasa ahora? ¿se aplica o no se aplica? ¿verdad? lo que la simulación nos permite hacer es establecerlo en escenarios posibles y verosibles es decir miren esto es lo que nosotros queremos que pase en nuestro pipeline de investigación la validación de las simulaciones es decir mandar el paper que tenga el peer review y que haya gente que lo comente y que nos diga mira esto está bien pero ya has pensado hacer esto aquí o has pensado hacer esto otro nos ayuda a dar el siguiente paso es ir a una red social o ir a alguien en Twitter con quien ya estamos teniendo conversaciones ir a ver en Google donde también estamos teniendo conversaciones y proponer espacios para probar la efectividad de la intervención entre comillas en la vida real decirles miren nosotros tenemos esto aquí nosotros queremos que funciona la simulación sugiere que sí va a funcionar pues denos desde el espacio para nosotros precisamente probar experimentalmente que esto funciona o no funciona y eso eso es básicamente lo que tengo que decirles hoy día pues si es que están interesados en conocer un poco más acerca de los proyectos de los que yo estoy trabajando siempre pueden ir a mi web y si es que están interesados en ver en los proyectos que estamos realizando desde el laboratorio de computational social science ahí les dejo pues el QR code pero también nos pueden buscar en Google como IOCSS dentro de la universidad de Maryland y también aquí en el Tech de Monterrey donde como decía Jesús desde el comienzo lo que nosotros hacemos es utilizar estrategias computacionales y métodos computacionales para responder las preguntas de las ciencias sociales de una manera diferente a lo mejor de una manera que no se lo había podido hacer antes precisamente porque a pesar de estar los datos disponibles ahí no tenemos las herramientas para procesos y eso y quedo abierto a cualquier pregunta que no se lo había